No voy a nadie, se mueve, pero es que mira mucho, es que tendrán, ¿no? Ahora se engancha con la cuerda. Vamos, Arantxa, ¿qué ha dicho? Aquí tenemos Arantxa, de Madrid, ¿vale? Aunque se llame Arantxa, es de Madrid y va a saltar. ¿Cómo lo ves? Hace miedo con todo eso de abajo. ¿Visual y vía libre, Marta? Con confianza, largo para adelante cuando grite tu nombre. Guiller, todo ok, ¿verdad? Vamos allá. 3, 2, 1, Arantxa. Ahora va a aparecer Arantxa, ahí la tenéis. 3, 2, 1, Arantxa. ¿Qué tal? Muy bien. Me ha gustado mucho. ¿Como primera experiencia, cómo la ves? Sí, muy bien. A la próxima ya hay que ir probando lo demás. O sea, que repites, seguro. Sí, sí, sí. Venga. ¿Puedo?